El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido al Embajador Mundial del Cambio Climático y Estrella de Oro a la Excelencia por el Instituto para la Excelencia Profesional, el chiclanero Jesús Martínez Linares. Un acto en el que también han estado presentes el delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero, y el fundador de los premios New York Awards y presidente ejecutivo del New York Summit, Rey Cazorla, así como familiares y amigos. Teníamos una deuda pendiente con Jesús Martínez Linares en cuanto a recibirle después del reconocimiento que había obtenido y habíamos esperado de manera premeditada para hacerlo vinculado al día 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Lo íbamos a hacer el día 5 por razones de agenda y el señor Cazorla, que no podía estar para esa fecha, lo hemos adelantado un par de días. Pero hay un programa también de actividades que está con nosotros el delegado de Medio Ambiente, que está preparado para ese día 5 de junio, que se hará al efecto. Pero sí quería destacar, porque me parece muy importante que haya un chiclanero que está impartiendo charlas, marcando directrices. Jesús Martínez Linares, consultor estratégico en innovación y sostenibilidad, fundador y presidente de la ONG Sustenta, fue embajador climático del vicepresidente de Estados Unidos, Algor. Siendo seleccionado como experto internacional en cambio climático dentro del panel de conferenciantes de la Cumbre sobre el cambio climático de Nueva York del pasado año. Es doctor en ciencias físicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue investigador Marie Curie Philo de la Unión Europea en el Instituto Marx Planck de Alemania y es graduado en tecnologías exponenciales por la Universidad de Silicon Valley en California. Como conferenciante internacional en sostenibilidad, ya fue elegido para participar en julio en la primera Cumbre de Economía Circular de Madrid, donde compartió escenario con Barack Obama y otros tres premios Nobel en uno de los eventos más importantes de este tipo celebrados en España. Bueno, la primera palabra que tengo que decir es agradecimiento. Para mí realmente es un honor estar aquí en mi pueblo. Yo siempre he dicho que soy más chiclanero que la tarta a las monjas y para mí es un honor llevar el pabellón de chiclana bien alto por todos esos mundos y estar orgulloso de mi tierra, porque es algo de verdad que se lleva en el corazón, es tan sencillo como eso. Y también, bueno, agradecimiento sobre todo al rey Cazorla, que es el fundador de los premios New York Awards, los premios que ahora me conceden. Para mí es una oportunidad, es un privilegio, un gran honor, pero sobre todo, rey, una oportunidad de seguir, de usarlo como un altavoz para seguir dando voz al planeta. Porque, bueno, realmente lamento mucho decirlo, pero es que es totalmente cierto que simplemente nos quedan 11 años para que los efectos del cambio climático sean ya irreversibles. Vamos a cruzar unos puntos de no retorno y realmente tic-tac, tic-tac, el reloj avanza. Ha quedado ya atrás la época de la discusión, de la incertidumbre, no, no. Es una certeza científica. Jesús Martínez Linares ha recibido el calardón estrella de oro a la excelencia por el Instituto para la Excelencia Profesional. Galardón que se concede a presidentes de distintas instituciones, profesionales, liberales y personalidades de la sociedad civil. Bueno, alcalde, me encuentro bien hallado en esta región. Felicitarle por, me llevo una sorpresa tremenda de la inmensidad y la precisidad que representa la región Cádiz en su conjunto, porque he tenido la suerte en estos días de visitar por varios puntos de la región y me voy con una gran sorpresa. Felicidades y también por las políticas que usted va a poner en marcha, que tienen mucho que ver con lo que dice el doctor Jesús Martínez Linares. Bueno, de Jesús lo conocimos el año pasado en el marco de un evento que organicé en Madrid, donde tuve la oportunidad de traer al presidente Obama, una persona muy comprometida con este discurso que estamos comentando aquí hoy del cambio climático. Y bueno, nos sorprendió mucho la garra y la pasión, que ya lo demuestra Jesús, no hace falta que nadie se lo titule, con la que expone su convicción, primero moral, que creo que lo deja patente en todo lo que hace, y después intelectual, porque es una persona con un currículum brillante. Martínez Linares ha obtenido el galardón de la New York Awards de Embajador Mundial del Cambio Climático, premio que recogerá el 20 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, junto a destacados personalidades de la lucha contra el cambio climático, como Leonardo DiCaprio, la niña sueca Greta Thunberg, nominada al Premio Nobel de la Paz, o Luis Rojas Marcos.